para todos los amigos aficionados a las motos vamos a la sección de casco desde refaccionaria camsa recuerden siempre debes de usarlo corre vídeo rafa bueno amigos estamos aquí en la sección de cascos si usted anda en moto le sugerimos siempre de dar como un buen casco y más que nada para protegerse tenemos estos cascos son marca roda tenemos este tor que es con bluetooth aquí tenemos un chat abatibles con mica aquí tenemos otro rodo también abatible este otro también es abatible bgr bkr a bkr para todos los amantes a velocidad vean este casco padrísimo yo siempre te encargo para que vengas por él aquí tenemos otro y abajo tenemos otros dos más y este tiene bluetooth esta es una alencia que de verdad está muy padre ya sabe amigo tiene que venir aquí a refaccionaria camsa avenida bueno ría toyac número 902 y estamos abiertos de 9 a 7 si menciona que vio programa máxima velocidad le van a dar un descuento ok ay amigos que calor hacía pero ya le quedan de reparar el aire acondicionado a esta camioneta y pisando el acelerador a fondo vamos a ver una vagoneta pointer color azul modelo 2001 que está increíble tiene un motor 1.8 y rines progresivos dale click mi nombre es roberto pertenezco al club pointer aquí de puebla traigo mi camioneta una vagoneta 2001 todo original no traemos nada de accesorios todo original el motor es 1.8 litros recién ajustadito entonces tenemos vida para largo todavía oye es donde se reúnen en el club normalmente mandamos este hay en angelópolis nos reunimos cada 15 días dos las formas y cuantos integrantes son porque veo bastantes puentes sí pero todavía faltaron es que estamos en remodelación perfecto pero aquí andamos en los mejores eventos bueno lo voy a grabar te pido por favor levantas el cofre para que grabe completo nada que siga sin mejor nada que siga sin mejor a esta camioneta ya se le repararon lo que es el aire acondicionado y lo que es el aire acondicionado hoy a todo motor les voy a presentar un gol negro como la noche con unos rines de aluminio que están bien bonitos click rampa este me imagino que es un polo este me imagino que es un polo el Brexit del otro este me imagino que es un polo este me imagino que es un polo lo que es el polo que es un polo la ley no estoy debajo pero no el saludo no está ON SEO no estoy empge lo que es el que es un polo Y como dijo Pedro Infante a toda máquina, vamos a ver un pointer modelo 2005 color blanco Como la nieve hasta los ríos, que tiene una toma de aire en el cobre, dale click Buenos días, tu nombre completo por favor Buenos días, Mario Ramírez Mario, que coche tienes, eh? Pointer 2005 Tiene alguna modificación, accesorio o estilo? Solamente de su fascia, todo repintado que le di Ah, que perfecto Adiamantado Ok, bueno voy a grabarlo, gracias, eh? Este también, no? Ya, ya lo grabé Ya, puro spunker A esta camioneta les repararon el clima Aquí con nuestros amigos de Clima del Sureste. Y hoy les voy a presentar un SEAT Ibiza con el diseño del Hombre Araña, puertas de Lamborghini y unos rines de aluminio. Dale click, Rafa. Bueno, aquí tenemos un SEAT Ibiza con el diseño del Hombre Araña. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.